que él reine hemos visto cómo david fue avanzando en esa certeza de que dios era dios en su vida y en ese permitirle que le ayudara a ser quien él era en la propia la historia de david termina con muchas bendiciones termina con una gran alianza que dios hace con él una vez más una alianza donde le promete esa dinastía eterna con un reino eterno david será ese padre y ese modelo del mesías de jesús y lo será porque fue barro en las manos de dios porque se dejó moldear nuestra vida consiste en eso en ponernos cada vez más en manos de dios la cuaresma nos va ayudando a lograr esto es como una especie de gimnasio intensivo que nos ayuda a abandonarnos en las manos de dios de tal manera que él vaya sacando esa identidad para la cual nos creó esa identidad de hombres de varones comprometidos con él con el mundo con los demás david nos enseña que la vida tiene subes y bajas que no todo es conquistas ni todo es victorias que a veces seremos derrotados que a veces nos equivocaremos pero que si volvemos a nuestro origen a ese ser hijos de dios dios jamás nos abandonará y nos dará todo aquello que necesitamos david recibe esa promesa de ese reino eterno de ese templo que no será destruido que es el templo de jesús el templo mismo del cuerpo de dios david nos enseña que viniendo de dios podemos llegar a dios si vivimos con dios ojalá que el día de hoy platiques con dios y le preguntes señor cómo y qué tengo que hacer para que todos los días yo vuelva a ti para dirigirme hacia ti viviendo contigo cristo rey nuestro venga tu reino